Hay que hacer un reconocimiento, por supuesto, de la gestión de la cual el gobierno federal, licenciado Enrique Peña Nieto, a través del secretario de Comunicaciones, de los subsecretarios, pero también importante, honor a quien lo merece, es una gestión que impulsó el exgobernador Miguel Márquez Márquez y el diputado federal en ese momento y hoy presente Miguel Márquez Salinas. Felicidades a todos por esta gestión. Hoy me toca a mí estar aquí presente y ser testigo precisamente del esfuerzo para habilitar 12.500 metros cuadrados en vialidades, se aumentó un 190% la superficie del punto de inspección de pasajeros y se ampliaron al doble las salas de migración de urbanas, muy necesarias por cierto. Esta inversión representa un reconocimiento al dinamismo del Estado y al crecimiento constante que ha tenido esta terminal aérea en los últimos 10 años, pasando del 13º lugar al noveno lugar en cuanto a tráfico de pasajeros. También se tiene registrado un aumento del 17% en el transporte de carga por la vía aérea, esto en relación con el año pasado. 1.300 toneladas de diferentes productos son movilizadas por diversas compañías a través de los servicios aeroportuarios. La aplicación y modernización de estas instalaciones favorecerá las operaciones de las 8 aerolíneas que vuelvan a 14 destinos.